Hey que tal chavales aquí LuisClan25 en un nuevo vídeo en el que bueno hoy tenemos dominio en arcade y decir que es una de mis mejores partidas junto a tres más que las tendré también que subir y bueno hoy tenemos un pedazo de gameplay impresionante espectacular que es una doble moab una doble moab sí pero esta vez esta vez esta doble moab es sólo mía son dos moab en la misma partida y en la que bueno no empiezo muy bien y lo habéis visto me han matado y bueno es una partidaza la verdad es que hay que decirlo que es una partidaza y vamos espectacular en esta partida estaba yo súper motivado porque nos tocaron contra unos españoles no que no paraban de insultarnos vamos de insultarme porque en la partida ante yo también me hice moab y no paraban de insultarme etcétera y bueno y con esto les callé la boca ya dijeron Hacho Luis lo siento tío que no volvemos a insultar que eres una máquina no sé qué yo bueno venga vale así somos los españoles empezamos tirándonos al cuello pero luego nos hacemos tan amigos y bueno vamos con la partida que es una partidaza vuelvo a repetir es impresionante la partida no está nada mal es un 69 2 si no me equivoco más o menos es por ahí rondando ese resultado y bueno ahí mato a dos ahí no sé qué hacían los dos así estaban haciendo el trenecito o algo no sé qué están haciendo este que le di un tiro en la cabeza me ve y dice eh te disparo y bueno por aquí tengo respawn en a ese que dice te he visto pero me escondo yo pues yo también te he visto pero te mato nada pues asistencia cuenta como baja aquí me meto en el bar este este estaba de copas y yo anda invítame a una allí veo a uno en a me voy aproximando a él como no estaba escondidito ahí tomando el aire junto a sus brejas estaba un poquito resguardado aquí me pongo a tomar a como no os doy instrucciones de lo que hago en esta partida digo hago eh hago el te visto pero me voy porque sé que me vas a matar me voy en cuanto lo veo el apóstol si es un apóstol creo que es san pedro creo que es san pedro sí y bueno por aquí me caigo como no siempre me pasa lo mismo ahí vemos otra vez a san pedro volando es normal que soy bueno ahí ese tumbado que no sé que estaría haciendo se había echado la crema para tomar el sol no sé que mierda estaba haciendo este que estaba mirando hacia arriba con el con el smau no sé quería matar una mosca o algo un mosquito este que está bien agachadito el otro en la banderita y bueno hoy estoy comentando este gameplay muy animado porque veo que estoy haciendo 11 en mi canal eso es bueno eso es buena noticia y bueno ahí no sé a quién le doy pero bueno la verdad es que no sé a quién demonios le doy le doy uno del fondo no sé no entiendo por aquí como siempre el tío del smau el llena que vaya un carroñero que es el cabrón ahí se pone llena encima de todo el nombre está ahí en la esquina ahí todo setado yo creo que había plantado algo y dice hostia pues voy a hacer la fotosíntesis con él con la plantita la seta y bueno por aquí siguen reapareciéndome el guerrero ese es rambo se hace llamar guerrero pero en verdad su nombre es rambo ahí otra vez vemos al guerrero muy pesadito él y bueno por aquí me saldrá ahora el tío del smau me parece si ahí lo vemos con su smau que no se lo quita no se lo quita si lo maten 30 veces no se quita el smau ahí vemos al guerrero como no dando el porculo que es lo suyo ahí otra vez el tío del smau que al final se lo quita dice bueno voy a quitarme el smau porque al final no voy a matar a nadie porque ya bastante he matado a moscas con esto a personas no creo que les dé y ahí vemos la primera MOAB si, si, la primera MOAB ahí mato a uno me voy por aquí y digo me escondo venga vamos a esconder en la esquina siempre si habéis dado cuenta siempre hago lo mismo no sé, no me gusta arriesgarme no vivo al límite como las demás personas me escondo me gusta esconderme y guardarme en una esquina y bueno, a continuación ahora me matarán mato a ese, si, soy un guarro me saco las fmg ahí mato a los dos como no al tío del smau que no sé yo creo que su arma principal no es la escar o la acr que lleva es el smau y ahí me matan por el lado yo me lamenté un poquillo porque nunca pienso que me voy a hacer una MOAB o sea, y una doble MOAB sí que no lo pensaba nunca mi primera doble MOAB fue a principios del juego y tampoco pensé yo nunca vamos a ver, yo siempre me pongo especialista pero me pongo especialista porque me gusta mucho no porque voy a por las MOAB yo me lo pongo y punto ya luego que me saque una MOAB pues de puta madre y luego ya si te sacas dos pues madre mía y ya si te sacas tres pues eres tío y bueno aquí otra vez empiezo la racha toman B ahí vemos al setado lo dicho el setado que no se mueve del sitio está ahí plantando su plantita y no se mueve planta la planta y se planta él también aquí es que me vengo para acá y digo hostia que gafa más guapa me voy a mirarla habéis visto el setado como no en su típica esquina yo creo que habéis visto al lado de una plantita que le había cogido un poco de tierra para plantarla y bueno ahí veo la torreta y yo ¿es un tío? no ¿qué es? ¿qué es? y yo pues bueno le voy a seguir disparando me entretení un poco con la torreta si os estáis dando cuenta me entretení mucho con la torreta y yo hasta que no lo mate no destruya la torreta nada aquí vemos a uno de mis amigos viciado del todo tanto que viciado y bueno ahí al final se la cargan me parece y yo pues bueno si no sales tú está ahí con su hay dos colegas ahí de copas y yo pues nada yo creo que salgas y si quieres luego te invito a una copita de vino pero sal ahí matan a mi compañero no sé por dónde ahí vemos al llena agachadito ahí vemos al plantado ya se estaba escondiendo ese tío no sé a cómo juega pero juega en las esquinas y todo el rato agachado o no sé cómo jugará ahí vemos al llena que casi me mata casi me mata me podría haber jodido la partida bastante bueno no me la jode porque ya me hice la primera moa o sea que ya me la he ido igual aquí me cojo las fmg pero nada me las puedo esconder ya sabéis que no utilizo casi nada las fmg ahí vemos al llena que también es otro guarrazo porque se pone no sé ahora la gente no sé si es una mola de ponerse detrás de las cosas pero bueno hay otra vez al llena que lo mato como tres o cuatro veces seguidas aquí que veo en el radar portátil la un tío en la esquina y yo ¿dónde está? arriba abajo primero apunto abajo y disparo pero luego rápidamente apunto arriba y lo mato y nada por aquí otra vez me pongo aquí ahí ese que no lo veo se esconde el de San Pedro ¿cómo no? el de Apóstol otra vez el de Apóstol ¿cómo no? y bueno ahí cae un paquete del cielo como si nada y bueno se creen que sois la gente estonta la verdad es que la gente empezó a dejar a dejar de utilizar el paquete trampa de ayuda porque ya la gente la gente se daba cuenta de que de que no era no era un paquete real ¿no? y bueno pues la gente deja ya de utilizarlo ahí mato otra vez a Apóstol ¿cómo no? y bueno y aquí yo ya estaba súper nervioso porque digo si me saco la doble mod si me saco la doble mod porque no es que me haya sacado muchas doble mod me he sacado cuatro solo o sea cuatro solo joder dirá cuatro solo yo a lo mejor no me he hecho ni uno o sea cuatro solo no me he hecho en cuatro partidas ¿no? en cuatro partidas dos mod ¿no? o sea una partida dos mod en la misma partida otra partida dos mod en la misma partida etcétera así hasta cuatro partidas pero bueno esta quería subirla porque digo vamos a subir una partida buena un clip bueno y digo vamos a subir esta ah recordad que aquí como siempre no estaba jugando solo estaba jugando con mi amigo Juan un abrazo desde aquí desde Cartagena y un abrazo también a todos mis amigos de la play que todos me caen súper bien que ya sabéis si queréis agregarme agregarme si sois suscriptores agregarme que yo jugaré con vosotros perfectamente y ahí vemos la segunda mod pero ¿sabéis que me pasa? PM activo durante un minuto ya me pasó con otra doble mod en misión que la tendré que subir también no dentro de mucho la subiré que me hago las dos mod pero no pude lanzar la segunda la lanzo justo al final pero no vale ya de nada pero me la hago la doble mod aquí yo ya nervioso diciendo por dios déjame déjame lanzar la doble mod o sea la mod déjame yo ya viendo los puntos perdiendo y todo y yo vamos a perder no voy a poder hacer nada aquí el tío este que se pone varias veces ahí en el avión ese destruido en la cola del avión encima de la fuente se estaría refrescando entre la agüita de la fuente y los rayos suba del sol ahí vemos a San Pedro como no y bueno ahí el guerrero esta gente era un poquillo guarraza porque se ponía en las putas esquinas todo el rato como si habéis dado cuenta en toda la partida y ahí va la segunda MOAB si si la segunda MOAB muy buena MOAB muy buena partida y bueno ahí va a explotar y si os dais cuenta en los puntos uff le he podido lanzar de milagro ahí me cargo helicóptero baja multiple y ya el rival un poquito humillado porque encima de todo que nos insultaron a mi amigo Juan salieron apaleados pero bueno chicos quería traeros esta partida una muy buena partida y para vosotros la he subido y bueno chicos esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo like y favoritos suscribirse y hasta la próxima